Muchos padres de familia llegan hasta el Distrito de Educación Arenillas, Las Lajas, Guaquillas para informarse a través del sistema educativo a qué plantel han sido designados sus representados para este nuevo año escolar. Con cédula en mano, los padres de familia entregan a los encargados que están en una de las salas del edificio brindando la información. Conversamos con un padre de familia y un alumno sobre este nuevo sistema de educación que fue designado por el gobierno, señalando que hasta el momento hay dificultades que no saben aún a qué institución educativa van a ir a estudiar. Lo que pasa es que los niños no constan y no se sabe qué hacer. Ya se abren las clases y qué vamos a hacer. No se puede hacer nada, no saben ni qué uniforme comprarle ni a qué escuela va a asistir el niño. ¿Qué le dicen ahí los señores? No dicen nada, simplemente que vengamos al distrito, de aquí vuelta nos mandan a la escuela, no se sabe qué hacer. El mes pasado viniendo a ver si el niño ya sale y no consta. El sistema del gobierno en este momento tuvo un error ya que me mandaron a otro colegio particular, que es el Juan XXIII en Guaquilla. Entonces ya nos van a dar la próxima semana, exactamente el día miércoles, solución. ¿Qué les van a dar ahí? ¿Qué informe? A qué colegio me designan nuevamente, ya que ese colegio es particular. Yo salgo de un particular y quiero un fiscal. Pero el momento del lunes se abren las clases ya, ¿no vas a ir? ¿Qué pasó? Claro, me dicen que todavía no hay problema, que hasta las dos semanas se puede esperar. Conforme a un informe también dos semanas se va a esperar, para que ya todos tengan ese uniforme a los que todavía no están inscritos, ¿verdad? Luego, sobre estos pequeños inconvenientes y del sistema educativo, dialogamos con el economista Rolando Siccho Jacome, director distrital Arenillas, Alaja, Guaquillas. Esto fue lo que nos expresó. Hemos trabajado bastante ahora en estos días, precisamente para tratar de solucionar cualquier inconveniente que se esté generando. Actualmente, como tú lo has podido ver, los padres de familia están asistiendo con normalidad a la dirección digital, a fin de coordinar o verificar al grupo de sus hijos a qué institución educativa ha ido. Recordemos que el día del lunes prácticamente ya se inicia, o es la apertura del año electivo 2014-2015, para lo que es los niños o los jóvenes de bachillerato. En este sentido, tenemos habilitado el salón auditorio aquí a la dirección digital, para que los padres de familia vengan aquí a la dirección y puedan brindarse la información acerca de la institución que está asignada allá. Ya tenemos todos los listados definitivos, también esta información la pueden receptar en la institución educativa, a la cual ya estarían predecinados ir. Entonces, esta información ya está totalmente predispuesta. La próxima semana vamos a sacar ya también los listados definitivos de lo que es educación inicial, porque recordemos, todavía existen, creo yo, dudas acerca de ese tema, y se está generando algún tipo de mala información, tal vez, porque los niños de educación inicial, ellos empiezan clases el primero de junio, no empiezan clases esta semana. Entonces, los listados de esos niños asignados a los grupos de tres años y cuatro años, que es el primero inicial, y el segundo inicial, esa oferta educativa comienza clases el primero de mayo, desde junio, perdón, y ahora en esta semana salen también esos listados ya para que los padres de familia puedan verificar a qué institución ha sido asignada a su hijo. Justamente eso había indicado unos padres de familia que todavía no tenían conocimiento dónde iban algunos de sus niños, que justamente van a la inicial, y también de otros alumnos que vienen a hacer un cambio de establecimiento educativo, en este caso de Guaquilla, Sacaranillas, de un establecimiento particular. Sí, bueno, esos cambios, a pesar de que se ha estado atendiendo, de alguna manera, receptando ya la información para realizar estos cambios, esa atención a esos requerimientos se hará a partir del día lunes 5 de mayo. Se les había comunicado a toda la ciudadanía que todo lo que son cambios entre instituciones son a partir del 5 de mayo. ¿Por qué a partir del 5 de mayo? Es porque precisamente el 5 de mayo ya se conoce cuál es el cupo que pudiera tener libre una institución educativa, porque ya tiene asignados todos sus estudiantes, y en ese caso si tuviera unos dos, tres cupos libres para poderle asignar a un estudiante nuevo que venga de otra institución educativa, se lo asigna. Por eso es que se ha puesto esa fecha no solamente en Aranía, sino a nivel nacional, para que el 5 de mayo se dé atención a estos requerimientos. Seguramente, ¿se han corregido también ya los alumnos que salían, por decirle, en la Ciudad de América, salían en Palma, en el 5 de la Parroquia? ¿Qué pasó con eso? Sí, efectivamente también ya hemos avanzado bastante en ese tema. Todos los padres de familia que han venido a reportarnos esos casos ya han sido atendidos. Podría existir que aún haya un determinado número de personas que no se les haya solucionado. Recordemos que eso se maneja a través del sistema informático. Entonces, en esos casos todavía estamos habilitados aquí en la dirección distrital para que todos esos casos nos vengan a reportar, siempre y cuando sean casos de que un niño vive aquí en Aranillas y se le haya asignado una institución educativa de Guaquillas, o una de Palmales, o de Chacras. Y ahí, obviamente, nosotros tenemos la obligación y estaremos predispuestos y dando la atención debida para poder atender estos requerimientos. En el tema de infraestructura, las escuelas, colegios, ¿cómo está para recibir este nuevo año colectivo? El distrito Aranillas, en conjunto con el distrito de Machala, somos los distritos que más inversión estamos teniendo. De mejor manera hemos sido atendidos. Y entre los dos distritos tenemos el 75% de la inversión que se está realizando aquí en la provincia de Loro. Estamos prácticamente para atender 19 instituciones educativas aquí en el distrito Aranillas en lo que respecta a remodelaciones y mejoramientos de las infraestructuras. Y en lo que es infraestructura nueva con aulas móviles, igualmente son alrededor de cerca de 30 instituciones que vamos a atender también con estas aulas móviles. ¿También la entrega de varios libros para este año colectivo? Todo lo que son textos educativos que se le entregan a todos los alumnos de las instituciones educativas. Y lo que es los kits de uniformes que se les entrega a todos los alumnos de las zonas rurales y a los de educación inicial de la zona urbana, porque en la zona urbana no se les entrega uniformes a los que son educación general básica ni bachillerato. Esos kits y esos textos ya se fueron entregados a partir del sábado de la semana anterior. Estamos entregando sábado, domingo, el lunes también se hicieron ciertas entregas que todavía quedaron rezagadas y prácticamente podríamos decir que tenemos un 95% ya totalmente entregado. ¿Por qué 95? Existe un 5% de instituciones educativas que todavía tuvimos una inconsistencia en unos datos ahí, por lo cual no fueron entregados, pero ya el día de mañana, sábado, ya va a ser solucionado ese tema, que son con dos instituciones de guaquillas y prácticamente tenemos cerrado totalmente lo que es entrega de textos y uniformes. Informa Jim Sonzucal.